Gracias. Gracias por la invitación, a Marielina y a todos ustedes por la asistencia a este evento, muy interesante. Como tenemos el resto del tiempo, voy ya a empezar mi presentación haciendo algunos disclaimers. Lo primero es que estoy todavía aprendiendo a hablar en castellano, con lo cual cualquier error, por favor, tengan un poco de paciencia y quizá hable un poco más despacio que mis compañeros anteriores, justamente porque todavía estoy aprendiendo. Bueno, la presentación que preparé para ustedes hoy, voy a hacer una breve introducción acerca del estado del arte en Brasil, de temas de competencia, pasando por los medios de pruebas admitidos en Brasil de una forma muy rápida, para entonces hacer el link entre las pruebas y la defensa de la libre competencia, temas de libre competencia, también haciendo una introducción muy breve. Y después yo traté de separar algunos casos que quizá sean, bueno, interesantes y dan una buena pantalla de lo que pasa en Brasil con temas de pruebas ilícitas o discusión de la ilicitud de la prueba en temas de defensa de la competencia en Brasil. Y unas conclusiones finales de lo que, bueno, yo entiendo que pasa en Brasil, que yo, bueno, mi contribución final con mis conclusiones. Como ustedes deben tener noticia, desde mayo de este año hay una nueva ley en Brasil de defensa de la competencia. En términos de prueba y de capacidad de investigación no ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en temas de control de concentración, que ahora lo tenemos previo en Brasil, y también en términos estructurales. Las autoridades se reorganizaron en Brasil y hoy, bueno, tenemos un nuevo diseño institucional. La dificultad para obtener las pruebas en temas de libre competencia no ha cambiado con la ley. Desafortunadamente, las leyes pueden cambiar muchas cosas, pero no otras tantas, como por ejemplo la dificultad de ubicar pruebas en casos de cártel. Las empresas están cada vez más sofisticadas y eso no se puede disminuir la dificultad con base en un texto legal, sino que con la práctica, con herramientas, con alguna preparación de la autoridad. Y en este sentido, bueno, Brasil tiene desde 2000 programas de clemencia, de delación premiada, y esa herramienta, aunque haya suplido parte de la dificultad de obtención de pruebas en casos de cártel, también trajo otras discusiones acerca de, bueno, si las pruebas aportadas por el que pide la clemencia son válidas o no son válidas, cómo se hacen para considerarlas válidas. Y, finalmente, el último punto introductorio es que en Brasil, así como ocurre, yo entiendo que ocurre acá en Chile, una vez que tengamos la decisión final de la autoridad administrativa, uno puede desafiar la decisión ante los tribunales. En Brasil un juicio puede tardar más de 10 años a terminar, con lo cual tenemos algunas indicaciones de decisiones administrativas, un par de decisiones judiciales, pero no tenemos todavía una jurisprudencia consolidada acerca de la licitud de la prueba en temas de defensa de la competencia. Las pruebas admitidas en Brasil son básicamente las mismas que son admitidas en otras jurisdicciones, o sea, declaraciones, personales, la presentación de documentos o cosas, la producción de documentos en general, informes, la confesión, el testimonio, la inspección judicial, la pericia técnica, que bueno, ahí entonces en temas de competencia están nuestros colegas economistas, y cualquier otra prueba lícita que sirva para, bueno, elucidar los puntos esenciales de una demanda de competencia. Básicamente son los mismos, me imagino que en Chile también sean esos, y por supuesto que es un listado no exhaustivo, se pueden incluir otras pruebas, por supuesto. Pruebas de libre competencia, básicamente son los mismos conceptos que se adoptan para las pruebas en lo que son los procedimientos civiles y los procedimientos criminales, no hay mucha diferencia. Notamos en Brasil una diferencia del nivel de dificultad de la autoridad cuando tratamos de casos de colusión, de cártel, y casos de abuso de posición. En caso de abuso de posición, no es sencillo, pero es menos complejo ubicar la prueba de forma independiente por la autoridad que en caso de colusión, en caso de abuso, bueno, hay que mirar, y los economistas ahí juegan un papel mucho más importante para definir la estructura del mercado, definir el nivel de barreras al ingreso, y el nivel de rivalidad, el nivel de posibilidades, y en el caso de colusión hay que probarle el acuerdo, y muchas veces las empresas hacen cosas cada vez más sofisticadas y cada vez más difíciles. Está también el tema de que en Brasil tenemos múltiples responsabilidades, y por ende tenemos múltiples procedimientos, entonces tenemos la responsabilidad administrativa que va por una autoridad, tenemos la responsabilidad penal que va por otro procedimiento, otro expediente, y tenemos la responsabilidad civil, que va por una tercera vía, por un tercer expediente. Y muchas veces se producen pruebas en estos expedientes que se producen individualmente para aquel expediente, entonces la autoridad tiene que buscar esta prueba y tomarla prestada para utilizarla en expediente, por ejemplo, administrativo. Pero hay límites para que se presten las pruebas en todos los sentidos, incluso en temas de libre competencia. Entonces, para que se tome prestada una prueba, las partes que están en un expediente tienen que obligatoriamente estar en el otro, porque si no, la prueba fue producida sin el ejercicio de derecho a amplia defensa, por ejemplo, es uno de los quesitos, hay otros también tantos. En Brasil también, por los allanamientos que se hizo, en Brasil también surgió la discusión acerca de los sigilos profesional, principalmente el sigilo entre el abogado y el cliente, y bueno, la autoridad ha respetado, porque no solo es una cuestión de principio, sino que también en Brasil tiene una disposición expresa en la ley, diciendo que el sigilo profesional hay que ser respetado. Finalmente, las pruebas ilícitas son el tema de nuestro panel, y tengo que aclarar que en Brasil, a diferencia de Chile, hay una disposición expresa en la Constitución brasileña, que dice que no es posible utilizar pruebas ilícitas en procedimientos en general. Entonces, no hay duda, no hay dificultad, y hay una gran cantidad de jurisprudencia en la Suprema Corte y en los tribunales inferiores, acerca de la licitud o licitud de la prueba en Brasil, que, bueno, mucho ayudan a la autoridad de defensa de la competencia a un poco nortear sus criterios de admisión de la prueba utilizada. Algunos casos de prueba, de discusión de licitud de la prueba, el primer caso que separé para ustedes es el caso de los laboratorios genéricos, que, bueno, están discutidos hoy por la mañana, así que, casualmente, creo que ubiqué un caso interesante sin, no quiero herir de susceptibilidades, pero bueno, es un caso importante en Brasil, es uno de los primeros casos de cártel, y donde se discutió bastante el tema de la prueba. Eso porque 21 personas de 21 laboratorios distintos se juntaron para hablar acerca, y trajeron a especialistas genéricos para hablar acerca del ingreso del genérico en el mercado brasileño, porque recién se aprobaba el ingreso de los genéricos. Entonces, hubo una charla en una facultad, como una, no un salón tan lindo como este, pero en un salón, una charla para unas 21 personas de 21 laboratorios distintos, y al final, alguien hizo un resumen de lo que fue dicho, de lo que fue discutido en esta reunión, y surgió este resumen, que no había firma de nada, nadie sabía quién había hecho el resumen, y después surgió una otra versión del resumen. En Brasil no es permitido el anonimato, si hacen una denuncia, tienen que saber de quién hizo la denuncia. Entonces, había un primer punto, bueno, el acta no tiene firma, nadie es el autor del acta, con lo cual es un documento anónimo, no podría ser utilizado como evidencia. Y el otro tema es que el acta tenía al final del proceso tres versiones distintas, con lo cual uno nunca podría decir seguramente cuál acta representaba efectivamente lo que había sido discutido. Y finalmente, las 21 personas rechazaban el contenido del acta, diciendo que no fue aquello que fue discutido a lo largo de la reunión. A pesar de eso, la autoridad administrativa utilizó el documento y condenó a los 21 laboratorios por formación de cartel, por colusión para bloqueo de los competidores genéricos. Un detalle pintoresco es que de los 21 laboratorios, cuatro producían medicamentos genéricos, con lo cual eran cuatro combinando para excluirse así propios del propio mercado. Pero bueno, este detalle al lado, las empresas cuestionaron en la justicia la licitud de la prueba, además de otros argumentos, y el juez al final dijo, bueno, no es ilegal porque al final los hechos fueron aportados también por otras fuentes que no solo el acta. El acta sería una prueba indiciaria, no una prueba principal. Pero no es una prueba ilegal, con lo cual fue confirmada la prueba en el caso de los laboratorios. El otro caso de jugo de naranja, los productores de naranja acusaban a los productores de jugo de naranja de un cartel para la compra del insumo. Y bueno, hubo un allanamiento y en este allanamiento los productores de jugo de naranja alegaban que no se podía utilizar los documentos allanados porque ellos contenían secreto industrial. Pero el procedimiento en Brasil, más o menos, no está totalmente reglamentado, pero en teoría es. Ellos hacen el allanamiento, sacan copia de los documentos, los discos rígidos, duros de los computadores, hacen un listado de todo lo que fue sacado, mantienen todo eso en sigilo. Las empresas interesadas tienen una primera oportunidad de identificar documentos que están protegidos, por ejemplo, por el sigilo profesional, sacan estos documentos y una segunda oportunidad para decir qué quieren que tengan un tratamiento confidencial y una justificativa por qué quieren que tengan tratamiento confidencial. Solamente después de todo este procedimiento es que los documentos e informaciones que no están protegidos por confidencialidad es que llevan a los expedientes públicos. Con lo cual el juez en este caso entendió que, primero, la prueba no era ilícita porque no es ilícito para la autoridad tener acceso a documentos importantes para el procedimiento que fueron obtenidos a través de un proceso de allanamiento autorizado por la justicia. Y el peligro de exposición de informaciones sigilosas no fue considerado un problema para el juez que aceptó las pruebas presentadas. El cártel de la industria de patentes para autos, básicamente los fabricantes de patentes habían hecho un acuerdo de precios y también de exclusión de competidores y este cártel fue denunciado con base a una noticia de un periódico donde el periodista había grabado un llamado a una de las empresas y había hecho con que una de las personas involucradas confesara la práctica. Y después hubo otros documentos que fueran aportados. Una aclaración importante en este sentido es que en Brasil está permitido que, por ejemplo, yo grabe mi conversación con cualquier persona desde que yo esté participando en la conversación aún sin autorización judicial y sin autorización de la otra persona. Ni siquiera el conocimiento de la otra persona yo necesito para hacer la grabación. Con esta grabación yo podría utilizar esta grabación en algunas circunstancias muy especiales, ahí sí hay requisitos, por ejemplo, para defenderme. Si la persona me dice que yo vine acá en Chile a decir que estoy hinchando por la selección argentina, yo voy a negar hasta la muerte y mi grabación me va a ayudar en mi defensa para decir que no es cierto, que jamás dice en Chile que iba a hinchar por la selección argentina. Eso para defenderse es una situación. El otro es cuando vas a hacer un argumento y tenés que hacer una acusación, pero querés enseñar la máxima responsabilidad, enseñar que tenés confirmación de todo lo que estás diciendo, en algunas circunstancias sí lo podés utilizar. Y en este caso, lo que la autoridad brasileña dijo fue que aunque no tuviera la autorización y no tuviera y fuera sin conocimiento, por el principio de la proporcionalidad, se podría aceptar esta prueba porque del otro lado tendríamos valores importantes también, como por ejemplo, la libre competencia, la defensa del consumidor y todo lo demás. Entonces, por este principio, trataron de hacer una excepción para aceptar una prueba que supuestamente los imputados consideraban ilícita. El cártel de estaciones de servicios en una provincia de Brasil que es Goiás, también es un caso interesante donde las pruebas obtenidas fueron, se obtuvieron las pruebas con base a interceptación telefónica autorizadas por el juez en un otro expediente. Entonces, ahí teníamos dos discusiones acerca de la legalidad de las pruebas. La prueba prestada, o sea que la autoridad administrativa prestó las pruebas de otro expediente y el otro tema es que el juez que autorizó la interceptación telefónica no tenía jurisdicción para dar la autorización. Al final, por un tema formal, aunque el contenido de la prueba fuera importante para la condena, la autoridad dijo que por haber sido autorizada la interceptación por un juez que no tenía la competencia, la prueba era ilegal y por ende no podría ser utilizada y al final el caso fue desestimado y los imputados salieron sin condena en este caso por justamente la única prueba, la principal prueba que sostenía el caso fue considerada ilícita. Está el caso de los tacógrafos también, que es otro caso donde hubo también una grabación entre privados, o sea, una persona que era de una empresa, tacógrafos son los equipos para registrar el viaje del camión o de los buses y hay una empresa en Brasil que tiene el 90% del mercado y otras empresas que tienen menos y una de las empresas chicas estas quería ingresar en el mercado y puso un producto que no respetaba los criterios de certificación. Cuando la autoridad certifica el producto, la empresa esta mayor ingresa con un juicio en contra de la autoridad por discriminación, porque la autoridad exigía a la empresa mayor que cumpliera con todos los requisitos y para la pequeña no estaba exigiendo el mismo rigor. Ganó el amparo, ganó la cautelar y la empresa pequeña se quedó sin capacidad de comercializar el producto. Entonces esta empresa ubicó a un técnico de la empresa grande, empezó a acercarse a él, a hacer un abordaje y al final logró una reunión con él y en esta reunión, que es convocada por la empresa chica, indució a este técnico a hablar cosas por un tiempo y que supuestamente se podría interpretar como una invitación al cartel. Y en este caso, y después de esta grabación, hizo una denuncia con doble acusación, que bueno, para uno puede resultar un poco extraño, porque las acusaciones son incoherentes. Son de shame litigation para excluir por el juicio y al mismo tiempo de colusión por invitar al cartel. Al final se desestimó la acusación de shame litigation, pero la autoridad utilizó la grabación, aún con la inducción, como prueba válida. Este caso está desafiado en la justicia y hay que esperar, pero hay una probabilidad muy importante que el caso sea revisado por la justicia y la decisión de la autoridad de defensa de la competencia sea cancelada. Las conclusiones, para mantenerme en el tiempo del panel, básicamente que las pruebas en Brasil, en casos de libre competencia, respetan y observan básicamente los mismos principios y reglas de las pruebas en cualquier otro procedimiento. Existe efectivamente una búsqueda en Brasil por un mayor enforcement, por las autoridades de defensa de la competencia, y se nota que para alcanzar el objetivo de un mayor enforcement, la autoridad brasileña está dispuesta a bajar el nivel del estándar de prueba y un poco bajar el nivel del criterio para admisión de la prueba. Eso hace con que, bueno, exista una mayor judicialización de las decisiones de la autoridad de defensa de la competencia, porque expone más a la decisión a fragilidades jurídicas, técnicas, procesales, y eso hace con que las partes se sientan más capaces de desafiar las decisiones administrativas. Y eso no es bueno para nadie, o sea, no es bueno para el sistema, no es bueno para las empresas, y tampoco para el sistema judiciario que se queda ahí colapsado con los juicios, con un montón de juicios. Con lo cual nos hace plantear, o por lo menos en Brasil estaban planteando, si no vale la pena volver a discutir que la elección del tipo de error, el falso positivo o el falso negativo, y tratar de seleccionar mejor los casos, y tratar de seleccionar casos donde hay pruebas más efectivas, y dejar los casos que no tienen pruebas tan efectivas, bueno, desafortunadamente, para una desestimación o un arquivamiento. Esa es la reflexión actual que se hace, que estamos haciendo en Brasil, y estamos mirando y tratando de dialogar con las autoridades para ver cuál es la opinión de ellos en ese sentido, ya que, como dije al principio, cambiamos la estructura institucional y también las personas en la Autoridad Brasiliana. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.